Vamos al desarrollo de nuestros contenidos de hoy. Un jalón más de la raza en Uruguay marcó la decimoséptima Gala Angus. El remate a cargo de Zambrano y compañía logró colocar los 12 vientres ofertados que hicieron un valor promedio de 9.060 dólares. El valor más destacado fue 41.280 en que cotizó nativa el RP4095 de frigorífico modelo Sociedad Anónima. El comprador de este ejemplar, Aloys Young, pagó 20.640 por el 50% tras una intensa puja. Otro gran destaque de inversión fue la venta de Luli, la RP204 de San Gregorio Ganadera. El corredor de autos, Santiago Urrutia, inició su plantel de Angus abonando por otro ejemplar de la oferta 13.200 dólares por el 50%, lo que llevaba su cotización a 26.400. El presidente de la Sociedad de Criadores Angus del Uruguay, Diego Oribe, manifestó que la permanencia y consolidación de esta venta de vientres de verano está a la vista. Bueno, la verdad que es una jornada importante para la raza, creo también para la ganadería del país. Estuvimos durante el día con lo que fue el especial Angus con plaza rural, con más de 6.000 vacunos de todas las categorías, con una oferta muy destacada en la calidad. Bueno, después tuvimos 19.30 a la charla del doctor Dalmoser sobre genética. Muy interesante, con un marco de público, la verdad que importante. Y ahora, bueno, culminando lo que es el Gala Angus número 17, con una oferta destacada, con precios realmente muy importantes, con una agilidad bárbara el remate. Así que, además con un marco de público también destacado, más de 250 personas. Así que, bueno, muy contentos con lo que ha sido toda esta jornada Angus acá en el Centro de Convenciones. Sí, un nivel muy bueno, con animales que ya han sido premiados en las pistas, con animales que ya han mostrado su producción, líneas genéticas importantes de los principales toros del mundo. Así que, la verdad que creo que esa calidad se valorizó, el criador lo valorizó, la cabaña que se hizo de esa genética lo valorizó. Así que, bueno, contentos de pasar una nueva Gala Angus con una oferta destacada, que eso es lo más importante, es lo que le ha dado esta consistencia de 17 años. Y también contentos por esas cabañas que puedan acceder a esa genética y seguir creciendo en sus planteles. Sí, los valores muy destacados, ¿no? Por 50% en el entorno de los 20.000 dólares en algunos casos. La verdad que también destacar la agilidad, el interés por varios criadores y cabañeros de todo el país. Y, bueno, después toda esta camaradería, que también siempre es importante para una sociedad de criadores. Sin duda que el momento ayuda, el momento motiva. Si bien el trabajo en genética no conoce de coyunturas, porque es un trabajo que uno hace constantemente pensando en el futuro, pensando en esa futura generación que nos va a mejorar la anterior, pero cuando se dan estos contextos, ni que hablar que hay más margen para invertir, hay otro incentivo, y eso también influye. Gracias.